Proche Lorenzo destacó la necesidad de la solidaridad, la cooperación y el multilateralismo, principios que defiende el Foro de Sao Paulo. Más adelante puntualizó que Cuba continuará construyendo el socialismo con el pueblo como el principal protagonista. Nadie cambiará nuestro camino escogido por los cubanos hace más de 60 años y que se reafirmará dentro de dos días, el primero de mayo, cuando retumben las plazas del país de amor, dignidad y compromiso patrio. El encuentro regional de Mesoamérica y el Caribe del Foro de Sao Paulo sesiona de manera mixta, virtual y presencial. Es el primero que se realiza luego del aislamiento físico al que obligó la pandemia de COVID-19 y cuenta con la participación de una veintena de partidos políticos de nueve países. Lourdes Arqueta, del Frente Faragundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador y coordinadora regional del Foro, dijo que buscan articular estrategias para la solidaridad y por un mundo equilibrado y más equitativo. Para nosotros sesionar en Cuba tiene una significación importante porque estamos reunidos, varios partidos, varios países uniendo una sola voz para condenar ese bloqueo, para pedir que cese toda esa campaña de difamación contra la sociedad socialista, contra la proyección socialista también que nosotros tenemos en nuestros países. Mónica Valente, secretaria ejecutiva del Foro de Sao Paulo, resaltó aspectos del plan de acción diseñado en el encuentro. Siempre buscando consolidar la proclama de paz de la CELAC de 2014, importantísima para nuestra región y siempre también luchando por la integración regional latinoamericana y caribeña con soberanía, cooperación, solidaridad y multilateralismo. Los asistentes a la reunión regional de Mesoamérica y el Caribe del Foro de Sao Paulo participarán también en el Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba organizado por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos a desarrollarse del 30 de abril al 2 de mayo entrante. Néstor Pardiño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.